Bienvenidos chiquillos Para los que se están conectando ahora En cualquier momento No sé, voy a hablar de ahí con la Por favor No, no Colocar su nombre y curso Ya Igual por lo menos yo no tengo problema En el tema de que pueda conversar Y dar su opinión O saludar a sus otros compañeros Ya Pero cuando Igual necesitamos un respeto entre todos Que es importante Seguimos Así que vamos Para no No quitar tanto tiempo Tampoco para En la clase Vamos a comenzar ya Así que Primero que todo darle las gracias por conectarse Que siempre es importante Tener una buena comunicación Y poder participar en la clase Y eso es como Lo fundamental Hoy en día Entonces ¿Se ve la pantalla? ¿Cierto chiquillos? ¿Sí? Sí profe ¿Todo bien? ¿Todo bien? Catalina Esteban Esteban León ¿Se ve la pantalla? ¿Cierto? Isidora Sí profe Sí ya bacán Chicos recuerden que hoy día la participación es importante Sobre todo para las personas que me deben algún trabajo ¿Ya? Yo durante A mitad de la clase Yo les voy a comentar de qué se trata Como este regalito ¿Ya? No sé si es un regalo En sí Pero La idea es que ustedes se esfuercen para Para obtener ese pequeño regalito ¿Ya? Entonces Vamos a comenzar la clase chiquillos Y la idea es que Todos participemos Todos tengamos el micrófono abierto ¿Ya? Para que Puedan dar su opinión Y Bueno Recuerden que chiquillos Que Que toda opinión En el arte es válida ¿Ya? Siempre con el respeto Que se merece La opinión de la otra persona Y su propia opinión ¿Ya? Que también se merece El respeto ¿Ya? Entonces Bienvenido a la clase de arte y visuales Hoy día es 10 de julio Ya queda Un poquito para Las mini vacaciones O el mini descanso Que vamos a tener Que es necesario para todos Y que el colegio Se ha preocupado bastante En el bienestar de ustedes Y en el bienestar de los profesores Que eso Se valora Se valora bastante ¿Ya? Entonces chiquillos El objetivo de la clase Es Analizar Y opinar Y opinar Sobre las esculturas Chilenas Que a continuación Vamos a ver ¿Ya? Durante la clase Veremos Artistas Y obras escultóricas Chilenas ¿Ya? Y al final de la clase Yo les voy a dar Un desafío a realizar Sobre estos trabajos Que vamos A observar Y analizar Y comentar Y también Y también Da nuestra propia Opinión Que es Bastante importante ¿Ya? Por eso chiquillos La idea es que Hoy día Observemos Analicemos bien Lo que vamos a ver Porque anteriormente Ustedes habían Trabajado con Sus propias Obras ¿Ya? Y dieron también Su opinión De su propio Trabajo Pero ahora Vamos a hacer Una autocrítica O una crítica A nivel Más global ¿Ya? Sobre Los trabajos De arte De algunos Artistas Chilenos Que son Bien importantes En En las artes Visuales Aquí en Chile ¿Ya? Y que son Reconocidos A nivel mundial Y han Expuesto En Su obra En diferentes Museos Etcétera Entonces Como ya Había comentado Que el objetivo De la clase Es analizar Y opinar Sobre las culturas Chilenas Y a continuación Yo les voy a presentar Un artista Porque aquí La mujer También tiene Un rol Fundamental En el arte Sobre todo Acá en el arte Chileno ¿Ya? Que se ha venido Empoderando Desde ya Hace muchos años Y En el mundo Del arte La opinión De la mujer El trabajo De la mujer Es bastante Importante Porque le da Un sentido Diferente Al ojo De un hombre O al trabajo De un hombre Ya que Antiguamente Eran siempre Los mismos Siempre los mismos Artistas Pero cuando Las mujeres Se empezaron A involucrar En el arte A meterse Y a trabajar Y a dar su propia opinión Les dieron Les dieron un vuelco Al arte Sobre todo Acá en el arte Chileno ¿Ya? Y bueno También Las mujeres Se ganaron Entre comillas El respeto De los otros Artistas A otros Ya que Lamentablemente El ego De algunos Artistas Es como Bien Machista Y eso Muchas veces Muchas veces Estos artistas Destruyeron La ilusión Como el sueño De una mujer De poder ser Una artista Y reconocida A nivel mundial ¿Ya? Pero Hoy día Vamos a conocer A Patricia Del Canto Ella es una artista Escultórica Y ella Sus trabajos Son completamente Diferentes A lo tradicional A lo que podemos ver Un ejemplo Desde Que yo Empecé a hablar Sobre la escultura ¿Cierto? Que al principio Nosotros Yo le mostré Figuras humanas Con materiales Como en mármol Etcétera Bueno Patricia Del Canto Igual revolucionó Un poco El ámbito De la escultura A darle Una Estructura Más Contemporánea ¿Ya? Y ahora Yo les voy a pedir Que Ustedes Activen Su micrófono Y puedan Comentar Sobre Esta imagen Que tenemos Acá Que El nombre De la obra Se llama Textum Arcanus ¿Ya? Es un Es un Nombre Medio Complicado De pronuncia Pero Por sí Solo Puede Decir O puede Dar como Indicio A lo que Significa Esta obra ¿Ya? Pero Es importante La opinión De ustedes Por eso Yo les dije Al principio De la clase Que puedan Activar Sus micrófonos Y pueda Comentar Opinar A lo mejor Da idea De que se trata Este trabajo Etcétera ¿Ya? Así que Chiquillos Ahora es tiempo De participar Para que podamos Avanzar Y Y tener Una buena clase Que eso Es importante ¿Ya? Que sea entretenida La clase Y que podamos Compartir El mundo Del arte Sobre todo De la escultura ¿Ya? Así que ¿Alguien quiere Dar su opinión? Antonia Cisterna Catalina Pues parece Que es un Es un portal Parece Es que Tenga mucha Porque sea Un fondo Y A través de Como ese hoyo Por decirlo así Ok Profe Dígame No sé Yo creo que Era como una referencia Para mí Sería como Una cueva Que te llevaría A un lugar Hermoso Ya Como un portal Como un portal Ya No va a haber Un monstruo Así como De la tierra Sí Una cueva Hay un monstruo Y Ya ¿Qué más? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estatos de artistas Que han hecho Desde hace mucho tiempo Atrás Exacto Esto alrededor De De los años Eh 1980 1990 1990 Para nuestra opinión Exacto Sobre Y da Como tu observación De que se puede tratar Este Esta obra Como lo hicieron Iván El Diego Con un mundo Abierto A la naturaleza Por decirlo así Porque está Hecho de madera Como un Dígame Un portal Que muestra Muestra La realidad No sé Qué problemas Había Pero Algo que muestre La realidad Ya Ya Excelente Andrea Excelente Ya No hay Podemos comentar Sobre Este trabajo Que Está Exclusivamente Hecho De madera Ya Que eso También Puede Dar Un O también Que Un Mundo Luminoso Por decirlo así Porque como que La única parte Que está Como con más luz Del centro Que sería Como Así es Y lo demás Está como oscuro Es natural Hacia Un Es natural Ya Es natural Yo pienso Que Que esta obra De acción Fue hecha Por mucho amor Así ¿No? Sí Con mucho amor Dedicación Como ustedes Han hecho Sus propios Trabajos Que también Se dedicaron A lo mejor Un buen tiempo Para poder Proyectarlo Crearlo Esto También lo hacen Todos los artistas Ya No es que lo hagan De un día Para otro Y que Lo que salga Lo van a Mostrar O lo van a vender Por si acaso Ya Todos estos trabajos No lo hacen Para venderlo Sino para demostrar A la gente Lo que significa Ya Excelente Excelente Chiquillos ¿Qué más? La Sally Había dicho Dio su opinión Sobre este trabajo Pero se Se escuchó Con un poquito Cortado ¿Cómo era? Que parece Como un portal Natural Así Como Encontrarlo En cualquier sitio Y poder ir A un lugar Mejor Es como un lugar Feliz Por decirlo así ¿Te refieres A un portal Mágico? Algo así Se podría Interpreter Interpretar De esa forma Sí También puede ser Como una ventana Hacia un lugar Mejor Hacia algo así Hacia un lugar Más tranquilo Un lugar Más tranquilo Un lugar Que Hay mucha naturaleza O profe Mucha naturaleza Ya Como saliendo De 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 nuestra realidad Que es puro Concreto Como es la ciudad Que vemos Muchos edificios Contaminaciones Cosas así Lo que hay de fondo Son casas Como una ventana No pero al lado Donde está Como la parte oscura Esa parte Es el Es una cueva Parece más Una cueva Es como El exterior De una casa Como la parte frontal O también La parte del hoyo Así parece Más una pintura Solo una pintura O voy Mostrar como El pasado De lo que era Antes Ese lugar Por ejemplo Porque al fondo Se ve como Que eran todos Árboles Y después Como la parte Oscura Se ve como Que se formó Una casa Sobre esos cimientos Sí Una ventana Hacia el pasado Una ventana Hacia el pasado Sí Ah buena Yo Yo tomé algo Totalmente diferente A ver A ver Tiara Cuéntame La primera vez Que yo lo vi Pensé que era Como un espejo Ya Que reflejaba Reflejaba Lo que tú querías Ver Y también Eso también Significa Significa Lo que Nosotros Estamos haciendo Al planeta Que no le hemos Devuelto el favor Así solamente Hemos maltratado Y Y Y contaminado Al océano Y a la tierra Excelente opinión Sobre Tiara Y Vicente Y Daniel Excelente También Hay como un efecto Porque Yo cuando lo miré Vi que había O noyos Pero Ahora lo miro Y se ve como Que es como Como un espejo Entonces Es como un efecto También Que aprovecha Excelente Podría ser una imagen Sí Podría ser una imagen Benjamín O Benja ¿Qué opinión Me puedes comentar Sobre Este trabajo O sobre las opiniones Que han dado Sus compañeros Benja Hugo ¿Qué opinión Me puedes dar Sobre la Sobre este trabajo O ¿Qué podría aportar A lo que han dicho Sus otros compañeros? Es que ¿Se escucha verdad? Sí Se escucha Benja Ya Mire Es que la verdad No No soy mucho De arte Y tampoco Como para dar Ideas sobre el trabajo Pero Lo que sí podría decir Es que Este tipo de arte Se relaciona mucho Por decirlo de una manera Con el Podría decir Que es como Con el graffiti Porque Antes de Crearse Se busca una idea Y el diseño Para generar Algún tipo de emoción Ya Ya para Sí Excelente Se entiende Se entiende Esa idea Benja Se entiende que Que también pueda tener Relación con el arte Como más Muralista Se enfoca más en Comunicar De forma Subjetiva Alguna información O algún sentimiento Ya Excelente Benja Igual La Kiera También había Aportado algo Muy interesante Que también puede ser Referente A ser como Un espejo De la realidad Que estamos viviendo O que se estaba viviendo En ese momento Excelente Chiquillos Para continuar Con esta misma Artista Vamos a seguir Con la siguiente obra Ya que se llama Mesa del silencio Que está hecha Con acero Arena Cuarzo Y piedra Ya Estos son materiales Que Antiguamente No se utilizaba Tanto Pero En la era Contemporánea Como desde el siglo XX Hacia adelante Se empezaron A utilizar Y a reutilizar Algunos materiales Que serían Como la piedra Y el Y el cuarzo Ya Así que Observen bien La imagen Que Esta mesa Significa O se puede Significar Muchas cosas Ya No solamente ¿Lo que es encima De la mesa? Piedras 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 Como tipo cuarzo Como dice el material Y arena Tiene arena Cuarzo Piedra Y acero En este caso El acero Sería La mesa Y las sillas Ya Pero Usted al momento De observar Esta imagen Usted Notan que La silla O la mesa Están hechas De acero ¿O qué se imaginaron Qué otro tipo De material Podría haber sido? Madera 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 Ya ¿Qué otro material Podría haber sido? ¿Qué? 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 ¿Cierro? ¿Cierro? ¿Ya? Ya Excelente Ya Entonces Para tener ya Como bien claro Los materiales Que se utilizaron En este trabajo En esta obra artística En esta escultura ¿Qué podemos Comentar sobre Ya desde el título Hacia la obra En sí mismo? Que el título sería La mesa del silencio ¿Por qué la mesa del silencio? Que Nos tragamos cosas En silencio Porque Es como Hay una mesa En la mesa Se pone lo que se come ¿Ok? En la mesa Comía Entonces El silencio Comía Cuando está en silencio No sé Como cuando Te tragáis No sé Rabia Así como Puras cosas No sé Yo digo Ya Yo creo que Es para también Estar solo Para así Para así Tener despejada la mente Por cosas De estrés Así que Hayas pasar así Que recién Estás agotada Estresado Y tienes que Y deseas ir A un lugar tranquilo Pues El lugar tranquilo Es que quieres ir Ya Profe Sí Bien A mí me tenga Por la mesa del silencio Profe Porque son Dos sillas No más Cuando son Cuatro Ocho No tiene que haber Mucha huya Ok También hay que tomar En cuenta Que está El aire libre En un lugar Más silencioso Donde los únicos Sonidos Que se pueden Escuchar Aparte De las personas Comiendo Sería la naturaleza En sí Y acá Vemos personas Sentadas No Pero No En el caso Dado de que Estuviesen Sentadas Sí Profe Dígan Igual O sea Así como Para irse Por lo Pachamámico Sí Por el cuarzo Porque el cuarzo Se supone Que atrae Las malas vibras Y saca Las buenas De eso Entonces podría Hacer La mesa del silencio Ya que La gente La que medita La de yoga Y todo eso Ocupa los cuarzos Para poder sacar Las malas vibras Ya Excelente Ya Aquí Jorge Maldonado Escribe por el chat Que Igual porque No hay gente O sea Que no hay nadie Ya Es desestresante ¿No? También Cuando uno Se sienta A una mesa Se tragan Cosas que no Le hacen bien A uno También No sé Excelente Profe Yo creo que Para mi Opinión Yo creo que Sería más Como gente Que come Lo mejor Gente que se siente Y le gusta comer Lo mejor Y a comer Mejor ¿Qué opinas Sobre A lo mejor La pobreza Que existe A nuestro Radio 2 ¿Cierto? También puede Tener un poquito De relación ¿Ya? Pero Un ejemplo En la reunión De apoderado En la reunión De apoderado Les voy a comentar Un poquito Esto Que se presentó Un video Para entrar En reflexión Sobre Cuál Es importante La comunicación Dentro de la familia ¿Ya? Y se presentaba En el video A una familia Sentada Como compartiendo Y todos sabían Cosas Como de su propio Interés Un ejemplo Habían Jóvenes de su edad Que sabían No sé Por la vida De su artista preferido Pero lo malo Es que no sabía No sé Por la vida Íntima De su abuelita O que O cómo se conocieron Sus papás No sé ¿Qué le gusta Comer a su mamá? Etcétera Y en relación A lo que Se vivió En ese video En esa reflexión Muchos papás Dijeron Que faltaban La comunicación Dentro de la familia Durante Muchas veces En el almuerzo En el desayuno En la once Y quiero saber Si ustedes Opinan O qué opina Sobre Ese tema Como más personal Más familiar Aparte de esta obra Que Que Lo relacioné Directamente Con Con lo que vimos En la reunión De apoderados Bueno profe Yo al principio Cuando vi Eso verdad Se me ocurrió eso Lo de la Que ahora No Como que no hay tiempo En familia No hay comunicación Que ya no cenamos juntos La mayoría de familia Eso fue lo que se me vino En la mente Cuando vi eso Es Ya ¿Qué más puede comentar Excelente Andrea Ya que usted Como Sacó ese tema O sea Me he dado cuenta Que se puede interpretar Como Lo que está pasando ahora Como De Una mesa en silencio Porque no se habla Ni nada Ni se platica Sobre su día Como se hacía Antes Entonces Eso puede expresar La pintura Me hace en silencio Que En una cena Nadie habla En los almuerzos A veces ni siquiera Están sentados Todos juntos Exacto O están sentados Todos juntos No nos hablamos También ¿Cómo? Comemos Y no nos hablamos Comemos para nosotros Exacto Estamos más preocupados De nosotros Que Que De nuestras personas Arrededor ¿Cierto? Sí Es verdad Es verdad ¿Cierto? Sí Pasa Está pasando mucho Hoy en día Eso Así que En este sentido Yo le invito A que Ustedes puedan También Hablar con su familia Ya solamente Con decir Mamá ¿Cómo te sientes Hoy día? O te ayudo en algo Eso es un gran aporte Y Le da sentido También A la vida A lo que estamos viviendo Hoy en día ¿Ya? Así que Chicos Yo le invito A que Ustedes también Puedan Ser un aporte Desde su hogar Ya solamente Con Muchas veces Con colocar la mesa Colocar No sé El cuchillo El tenedor O ayudar a servir Los platos Eso es un gran aporte Para las mamás Ya que Se van a sentir También Alegres Porque Su hijo Está ayudando Está ayudando Porque la ve Que muchas veces Está un poco complicada Y necesita Un aporte O que tiene O que tiene O que tiene Más dificultades Difíciles Problemas Más Difíciles Así que Digamos Exacto Por eso Es importante La comunicación Dentro de las familias Chiquillos Así que También En ese sentido Yo le invito A que Le dan a ver Con sus mamás Con sus papás Y Entrar en confianza También ¿Ya? También Darle el espacio Para que Me bajen El tema De la confianza ¿Ya? Para continuar Vamos A ver Al Al artista Que es Hugo Marín Este artista Yo lo conocí Porque tuve que ir A su taller En mi tiempo Cuando estudiaba Tuve que ir A su taller A realizar Una pequeña investigación Y trabajar con él Un poquito Pero Quiero saber Su opinión Sobre Esta escultura ¿Ya? No es una pintura Es una escultura Pero Desde la fotografía Se muestra Lo contrario Esta escultura ¿Cómo? Inflaron al agua Mucho Ya Como que la subieron Cuando Por decirle así Como cuando Te inflan mucho A uno Como que se le empieza A subir El ego Y todo se vuelve a leer Ya El ego Lo que está hecho Que es como pinturita Así Florito ¿Ya? ¿Y representa Y representa Tristeza? ¿Ya? O el rechazo O el rechazo O el rechazo ¿Ya? ¿Alguien había comentado También Algo por ahí? Que está hecho Por diferentes Partes Diferentes O está Diferente Hecho por diferentes Materias Materiales Cosas así Ya Excelente Porque Por eso Igual Los materiales El artista Colocó Técnica Amista Porque Utilizó Diferentes Materiales Y cuando Muchas veces Los artistas Utilizan Muchos materiales Muchas veces No se acuerdan Que utilizaron Para poder Desarrollar Esa obra Por eso La gran mayoría Cuando utilizan Variedad de materiales Utilizan Nombre O la frase Técnica Mixta ¿Ya? Para no dejar Ni un material De lado ¿Ya? ¿Qué más puede Comentar? Aquí Jorge Maldonado Dice Me parece Inquidante Una escultura ¿Por qué Lo vemos Inquidante O Que es una Guagua Pues una Guagua Nunca ha sido Así Por eso Y también Puede ver Como La La pureza O sea Como La pureza De Por ejemplo Cuando Cría Un niño Le ponía Así Le empezaba A decir Puras cosas Que en realidad No son Por ejemplo El get ready Superior Entonces Como que Inflan a la Guagua Entonces La Como Los parches Que tiene Por decirlo así Son como Cosas Que le dijeron Pero A la Guagua Como que La bajaron De una Y la tuvieron Que volver A tapar Algo así Ya Excelente Esteban Hernández ¿Qué puede opinar Sobre Este Trabajo Sobre Esta Cultura Obenja Obenjamín Valenzuela ¿Qué pueden Comentar Da Mucho Miedo Da Mucho Miedo Ya Matías Dice acá Matías Oya Azul Dice Tal vez Se refiere A lo mal Que hoy Se cría A los niños Es forma De ver El mundo De hoy En día Como toda La violencia Ya Excelente Respecto a Matías Oya Azul Excelente Ahí ¿Qué pueden Opinar Sobre La respuesta Que dio Matías Oya Azul Sobre El Cómo Se cría Hoy en día A los niños Que También Tiene un poco Tiene razón Porque Si fuera Como una Guagua Normal La crecería Así Sería Primero Una guagua Después Un bebé De dos años Y así Madreciendo Cinco años Siete años Y empieza Como A formarse Saludablemente No Se infla Y se pone Guatona De puro aire Que le meten Ya Excelente José Cataldo ¿Qué puedes Comentar sobre Este trabajo Kiara Antonia La obesidad De los niños Ya la obesidad De los niños Excelente O Que eran los monstruos Por decirle así Porque a todos Les perturba Sí Bastante María José No puedo dejarte Pensar En qué significa El gorrito Arriba No sé Como que No le encuentro Un sentido Y me tiene mal Te tiene mal Ya Sí porque No encuentro Como Una ¿Por qué le colocó A ese gorro Encima? No sé Porque no No cacho Porque Profe Yo creo que sería Porque ¿Cómo se llama esto? Se quiere ver Como un Como un santo Para así decirlo Se quiere ver Como una persona buena Pero en el fondo Es mala Yo creo que El gorrito Representa Es un bebé Obviamente Representa Como que Lo infantil Lo inocente Lo inocente De él Pero a la vez Como que Su cara Representa Otra cosa También Representa La maldad Tal vez Con el gorrito Quiera tapar Como toda Toda esta Maldad Que tiene Todas esas Imperfecciones Ya Como Esconder La maldad De su cabeza Que tiene O sus pensamientos Esconder Sus pensamientos Malvados Ya Mira Matías También dice Algo Dime un segundito Porque si nos Damos cuenta La tecnología Nos vuelve Más Inmóviles Esta generación No sabe lo duro Que eran las cosas Años atrás Excelente Y eso también Transmite Que cuando Los niños Están Todo el día Metidos En el celular Nos hacen ejercicio Nos practican Algún deporte Y eso también Nos pasa Hoy en día A nosotros mismos Sí Porque la verdad Nos hace bien El deporte Y además Eso representa Lo que pasa Así Que no hacemos Deporte Y siempre Comemos así Sí Eso está pasando Hoy en día Y viene pasando Ya hace varios años Atrás Que la tecnología Nos atrapó Y nos dejó En una burbuja Que muchas veces Ya nos está costando Salir de eso Para poder Hacer otro tipo De actividades Y también Esto representa Como la obesidad General de los niños Dígame Perdón que lo interrumpa Sí, no Dale nomás Con casi la mayoría De los O sea De los tres trabajos Que nos ha mostrado Van casi todos Relacionados Con que Nosotros Lo único que sabemos Ver es la pantalla Porque somos Como la generación No es por discriminar Ni nada Pero como que La generación Inútil Porque No sabemos Nada sobre arte Y tampoco De la manera De pensar Porque casi Todos nos estamos Trabando Con el tema De cómo pensar Porque hace rato Parece que No nos hacían Imaginar O saber Cómo ver Estos tipos De obra Excelente Y por eso Es importante El arte Porque eso Igual nos libera De De una sola Forma De No sé A lo mejor De ver El tema De la clase Como teórica De otros ramos Sino que El arte Hace que Las personas Puedan Dar su propia Opinión Reflexionar Sobre eso Y Sin miedo A equivocarse A dar su opinión Ya porque Como el arte Es subjetivo Toda opinión Es válida Ya Para que respete La opinión De las otras personas Todo es válido Ya porque Yo puedo Puedo decir Que esta obra A lo mejor Este bebé Está parchado Porque A lo mejor Sus padres Fueron cubriendo Sus heridas Mientras que Crescía No sé A lo mejor Este bebé Se crió Con unos padres Violentos Que a lo mejor A él los maltrataban Y los mismos padres Fueron colocando Estos parches Y también Como cubriendo Sus heridas Sus heridas Y para taparle También la boca Le empezaron a dar Muchas comidas Por eso a lo mejor Los vemos Obesos Profe Yo También había Como otra Porque No sé si bien En arte Porque podría decir Que Mi abuelo Son Saben menos de arte Que Los de ahora Pero También Te podría decir Que no como La generación Que está más mal Psicológicamente Y Que tiene como Más problemas Así No sé No Socializa Como que tiene Más problemas Para convivir Con otro Y como que Se enfoca Solamente en él Como que Más propenso A sufrir Por ejemplo La guagua La pinchan Y ¿Qué pasa? Se desinfla Se desinfla Exacto Yo creo Yo creo que En nuestra familia En general Estamos hablando Que nos falta Tener más Comunicación ¿Ya? Que eso es lo más Importante Y a través Y a través De la comunicación Nosotros podemos Reflexionar Sobre Las conversaciones Que a lo mejor Tenemos con Nuestros padres Nuestras madres A lo mejor Con tu pareja Con tu hermano Porque Un ejemplo Si yo te pregunto O le pregunto De forma general A los que tienen hermano ¿Ustedes saben Qué cosa le gusta A tu hermano? O qué ¿Cuáles son los sueños De tu hermano A lograr Cuando sea mayor? Yo sí sé Sé lo que le gusta Sí Muchas veces Uno sabe Porque A lo mejor El hermano Se lo ha recalcado En algunos momentos Pero Uno como persona Como yo Usted le ha preguntado Oye ¿Qué necesitáis Para poder cumplir Estos sueños? ¿En qué te puedo En qué te puedo ayudar? ¿O cuál sería Mi rol En este proceso Para ti Para ¿Qué te gustaría ver En mí? Para poder lograr Tus sueños Siempre la idea Es que vayamos Reflexionando Y No sé Como Individualista ¿Ya? Siempre tenemos que También pensar En las otras personas ¿Ya? Acá el Jorge Maldonado Dice ¿Usted cree que Todo es arte O no? No todos Es arte ¿Ya? Porque tenemos Que diferenciar Que Para hacer arte Necesitamos Primero Sentarnos Pensar Buscar La forma De Representar Lo que estáis Pensando A través de No sé De pintura De escultura De arte De arte Contemporáneo A través De grafiti De mural O de Diferentes Manifestaciones Artísticas Que hoy en día Existen ¿Ya? Y desde Ese punto Empezamos A describir El tema Estético ¿Ya? El tema Estético Para el mundo De las artes Visuales Es un poco Complejo Para reflexionar En ese ámbito ¿Ya? Se puede lograr Reflexionar A través De la estética ¿Ya? Pero Es un estudio Como bien complicado Que es como La biblia De todos Los Profes De arte O todos Los Curadores De arte O todos Los Artistas De arte ¿Ya? Pero Ahí Todos De arte No es así Jorge Maldonado Porque hay que Analizar La obra Hay que ver También El tiempo De que O sea Del estilo De vida De la artista Cuántos años Lleva En el mundo De la arte También Cuáles son Su obras Como más Más Osexivas Más vendidas Muchas veces Y O si no Obras que Uno va Comentando A través del tiempo Por ejemplo Si yo hago No sé Un cuadro Y tú No sé Visita mi casa Y comenta Este cuadro Y se lo comenta A tu vecino Y el vecino comenta Ahí se va Masificando La obra Artística tuya Y eso también Es un aporte Para Para calificar Si esa obra Es artística O no ¿Ya? Pero el tema De De analizar Una obra Para que Se considere Arte Es un poco Compleja ¿Ya? Pero cuando Esta es mi opinión Ahora personal Todo puede ser Arte ¿Ya? Mientras que uno Le entregue El amor suficiente Todo el amor Que le dedique Tiempo Que le dedique Que le dé Una dedicación Así bien Fina Que proyecte El tema Del color Que trabaje El tema De De las manualidades Que Muchas veces Se ha perdido Ya por el tema Digital Pero Acá está todo En la mente Y en las manos ¿Ya? Yo había dicho Que no todo era arte Pero de una forma Más academicita ¿Ya? Desde que viene Desde la universidad Desde la parte teórica Pero yo como persona Así como yo Raúl Luffy O como artista De grafite O de mural Yo puedo decir Que cualquier cosa Que se haga con amor Que se reflexione Acerca de eso Y que se trabaje Con las manos Y con la mente Se puede llamar Una obra de arte ¿Ya? ¿Se entendió Jorge Maldonado? ¿Se entendió José Juan Kiara María José Matías ¿Sí? ¿Algo que quieran aportar Sobre Lo que acabo de comentar? Yo creo que vamos a tener Que hacer una Una clase Especial Para ver El tema estético ¿Ya? Va a ser un poco Complicado Ver este tema Pero Vamos a Vamos a tratar De que sea bien Estetimidad Esa clase Y que podamos Reflexionar Y entender Entre todos Cómo es La estética En verdad El lenguaje Estético ¿Ya? Pero Primero Reflexionemos Sobre estas obras Que son importantes Para poder Tener una base Para poder analizar Una obra estética ¿Ya? Para continuar Vamos A A seguir Con el último Con la última Hora No Con la penúltima Hora De Hugo Maril Que se llama Modulando Al eco Que también es Una técnica Mixta Pero Aquí vemos Como una Forma figurativa De un ser humano ¿Cierto? Y aquí Nuevamente Abro micrófono Para que puedan Dar su opinión Reflexionar Sobre esta figura Escultórica Que es necesario Visualizarla Analizarla Y Opinar Sobre Este tema Profe ¿Que está gritando? ¿Ya? ¿Que está gritando? Antonio Parece un buzo El El De El De la guagüita También era De Hugo Maril De Hugo Maril Exacto Entonces El gorro Posiblemente Sea su firma ¿Su firma? Sí Porque Aquí también Lo tiene En la espalda Ya Porque Los Escultores Y artistas Tienen distintas Formas De dejar su firma En su trabajo Y también Y también Te presentaré El ¿Cuándo La gestión del auto? Ya ¿Cuándo La gestión del auto? Intenta Descresarse Pero no puede Porque está Atrapado O Sí Perdido Atrapado Perdido Pero aquí Lo que dice Antonia Fe ¿Cierto? Antonia Del gorro Muy buena Observación Que hiciste Y la comparación Que hiciste Con el Con el Con la Con el bebé O con la guagua Que la relación Que tiene Este gorro Con las dos Obras ¿Ya? Puede ser Como Una serie De cuadros Que intenta Explicar Como varios Conceptos Y ideas Recuerden Que estos Estos No son Cuadros Son Esculturas Ya Que están Con una base De fondo Para que También De la impresión Que sea un cuadro Pero En realidad Son Esculturas ¿Ya chiquillos? Que la escultura Recuerden que Es una obra En 3D Que tiene Un alto Un ancho Y profundidad ¿Ya? Por eso Es más tangible ¿Ya? Como decía Iván Para que Continúe Con su Opinión Sobre Respecto Sobre esta Cultura De que Por ejemplo Está atrapado No No puede Explicar Lo que siente Y tampoco Que pueda Porque está Debajo del agua Entonces puede ser Como Sumido En Algo Que lo Tiene atrapado Así Hay que Escucharse Ahí Le pones Con Lo que Quieras Dígame Blanco El agua Siempre O en este caso Agua Mar Siempre Se ha representado Como algo De tristeza Y soledad Tristeza Y soledad Puede estar Sumanjiendo Su problema De que No puede gritar Ya Está triste Y no puede Expresarlo O se siente Solo ¿Alguien Ha tenido Algún sueño Que O Se ha sentido Cuando está Durmiendo Como que Quiere gritar Fuerte Pero no No puede ¿Qué ha sentido Esa sensación Cuando duerme? Triste Soledad Así no saber Qué hacer Sí Excelente Eso Pero alguien Ha estado Soñando Y ha Y en el sueño Ha querido gritar O grita Pero nadie lo escucha Nadie lo ayuda ¿Qué se ha sentido De esa forma? Por lo menos A mí me ha pasado Sobre todo Cuando era chico Que de repente Soñando Gritaba Pero nadie me escuchaba Y era parte Del sueño O parte De mi otra opinión Aunque Aunque Igual me ha pasado A veces Sí Dicen Que los sueños Como que Eh Aunque Si estáis muy Muy triste Como que Como Cosas así Si estáis No sé Pesadillas Tus sentimientos Incluyen mucho En tus sueños A la izquierda O lo que está pasando Uno Lo que vive en el día En el sueño ¿Ya? Aquí Escribe Que la desesperación Porque quiere gritar Buscando ayuda Pero no puedes O nadie viene Y uno Se desespera Por salir De ahí O nadie O se siente Muy bien Como que La serie De la escultura Con la anterior Como que Siempre tratan Temas que son Como El afecta Como a esta generación Que Como lo que más Índice hay Como Por ejemplo Soledad O depresión O puras cosas así Que se le da como Mayormente a esta generación Como Habían dicho Los dos millones Para gastar Excelente Excelente De hecho Eh Si uno Lo relaciona Con lo que Hoy estamos viviendo Eh Y pensar Que este escultor Esta obra La hizo En 1980 1900 Por ahí Eh Como Los Artistas De ese tiempo Pensaron En el futuro ¿Cómo Tienen Esa relación Como Pues ¿Quién Su Artista Ya sabían Lo que Ya había Empezando Esa Como Esa Cadena Como Como Que Ese Empezó Como Al Inicio En esa Época Puede Ser Podría Decir Que Como Que Hubo Ese Proceso Que Ya se Iba A Venir Si Tú Estás Mal Si tú Estás Mal Ya Ahora Entiendo A lo que Iba Excelente 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 Respuesta Eh Saily Eh Kiara José Cataldo Juan Cruces ¿Qué opinas Sobre Esta Ahora Para Cambiar A la Siguiente Artista Encuentro Que Estaba Sumergido En sus Traumas Y Problemas Queriendo Como Gritar Como Se Siente Y Ser Libre Pero A la Vez No Puede Porque No Se Siente Inseguro En algún modo Se Siente Inseguro Ya La Inseguridad Que Muchos Tenemos Sí Excelente Y eso Representa Bastante A la Gran Mayoría De De Las Personas Excelente Chiquillos Los Felicito Por La Reflexión Que Han Hecho Hasta El Momento Y Ahora Quiero Quiero Mostrar Esta Obra Me Pasé Sobre El Artista Rebeca Mate Ya Esta Obra Está Ubicada En el Museo Villa Arte ¿Alguien Conocen El Museo Villa Arte De Santiago Sí ¿Sí? ¿Cuántos más Conocen este museo? Aquí Y poder Recorrer Este museo Y Observar Estas Obras Que Hay Dentro Del Museo Pero Esta Artista Rebeca Mate Tiene Su Escultura Al Exterior Del Museo ¿Ya? Es una Escultura Que Llama Mucho La Atención Por Su Forma Y Por La Figura Que Utiliza En Su Trabajo Si Si Fijan Bien En El Nombre De La De La Cultura Dice Unidos En La Gloria Y En La Muerte Y Salen Dos Nombres Que Son Icaro Y Delalo Que Son Dos Ángeles Que En La Antigua Grecia Eran Bien Comentados ¿Ya? Y También Puede Llamarse O Monumento A La Aviación ¿Ya? Esto También Fue Como Un Regalo Hacia 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 Las Personas Que Son Pilotos Que Manejan Aviones Para El Ejército O Forma Particular ¿Ya? Este Trabajo Fue Realizado Con Materiales En Vacío En Bronce ¿Ya? Si Lo Observan Bien La Figura Humana Hay Dos Figuras Humanas ¿Ya? Pero La Figura Humana También Tiene Incluidos Dos Aspectos Ya Que La Mayoría Yo Creo Que De Nosotros Ha Escuchado Sobre Ángeles Etcé ¿Cierto? Kiara Siley Benjamín Valenzuela Juan Cruz ¿Alguien Quiere Dar Su Opinión Persona Sobre Este Trabajo? Cuando Lo Vi Pensé Que Era Alguien Que Había Muerto Y El Ángel Se Estaba Saliendo De Su cuerpo Yo Yo Pensé Que Yo Pensé Que Que Un Hermano Había Muerto Y El Otro Estaba Llorando Estaba Llorando Por La Pérdida Del Otro ¿Ya? Ya Igual Yo Pensé Que Era Alguien Que Había Fallecido Y Uno De Sus Ángel Venía A tomar Como Su Alma O Su cuerpo Ya Para Llevárselo No sé Al cielo Al Infierno Exacto Al purgatorio Al purgatorio Ya A la Gloria A la Gloria Ya ¿Qué más Podemos Ver Acá? Porque Aquí Vemos Ya Dos Figuras Entre comillas Humanas Pero Aquí Vemos Solamente Una Figura Que Que Se ve Como En sí Que Tuviera Ala Pero La Otra Persona Que Está Como Entre comillas Muerta También Tiene Ala Chiquillos Observen Bien Observen Bien La Figura Pero Son Dos Personas Distintas Son Dos Personas Distintas Podría Ser El Desfierro De Un Anjel Como El Destierro De Un Ángel El Destierro De Un Ángel También Ya Excelente Excelente Daniel Y Vicente Me llama la atención El nombre Unido en la Gloria y en la Muerte Ya Puede haber sido Que fueran Dos guerreros Que habían Fallecido Es que igual En la Aviación Como dice Monumento A la Aviación En la Aviación Posiblemente Puede que Lo ocupen En tipos De Guerra Ya Probe Se fijó La hora Que es Si Lo estamos Pasando Chiquillos Perdón No importa No importa Ya para Ya para Ya para Ya para Ya para Ya para Como que Como que también Tiene relación Con el tema Más religioso Excelente Chiquillos Ya para Ir Cerrando Como Bueno aquí También Rebeca Mate Tiene otra Obra Que está Dentro del Museo Que también Representa Como La figura Humana De De los Tiempos De Grecia De Roma Etcétera Ya Y aquí También Como vemos El tema De Del poder Que existe Desde el Humano Esa está Tú Le falta Una mano Una mano Que está apoyada En la parte de atrás Ya No es que le falta No profe La de la derecha La de la derecha Sí Por eso Esa Esa mano Está Está como afirmando Se está apoyando Desde el Desde la Silla Por si acaso Ya O desde el Desde el Soporte Ah Ya Ya Yo pensé que Yo pensé que Alguien La había Contado Las manos No 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 Ya Ya Chiquillos El El desafío Que vamos a realizar Chiquillos Elegir una obra Escultórica Que presenté Durante la clase Ustedes van a elegir Una Y esa obra Ustedes la van a tener Que Observar Analizar Y esa Luego La van a tener Que dibujar En un Soporte De cartón Puede ser En cualquier Tipo de cartón Que tengan En su casita Y lo puedan Dibujar Ya La idea Es que la medida De cartón Sea de 30 por 30 Aproximadamente Ya Y el desafío Que Y este va a ser El desafío Que vamos A hacer Ya La idea Es que Ustedes Cuando lo tengan Dibujado Puedan Tintarlo Con una Técnica Libre Ya Puede ser Con puntillismo Con Manchas Chorreados Etcétera Ya ¿Pero qué pasa Si no tengo cartón? Lo puede hacer En una hoja de blog No hay problema En eso Ya Vale ¿Tiene que ser dibujado En cartón? En cartón O en una hoja de blog Ya Yo no lo puse aquí En la hoja de blog Pero Si usted no tiene Cartón Lo puede hacer En una hoja de blog Ya Entonces Cuando ya lo tenga listo Me lo tienen que enviar A mi correo Y la fecha de entrega Sería el 31 De julio ¿Ya? Van a tener Harto tiempo Para poder dibujar Esta escultura Yo sé que Muchos No son buenos Para dibujar O no se creen Bueno para dibujar Pero La idea es que No Que pierdan el miedo Al momento de dibujar Chiquillos ¿Ya? Entonces la fecha Sería el 31 Del 07 Y Y para Ir cerrando Chiquillos La idea De De este cierre Sería Reflexionar Sobre lo que Estamos viviendo Hoy en día Y la pregunta es ¿Las esculturas Analizadas Que tienen Tienen relación Con lo que Con las problemáticas Sociales que hoy Estamos viviendo? Sí Más o menos Más o menos ¿Ya? Sí ¿Sí? ¿Quién no está De acuerdo Sobre esta pregunta? Ya para ir Cerrando La clase Que se nos Tiene que ver Con lo que vimos Hoy en día Ya Excelente Claro Puede ser Espera No sé Puede variar Porque Puede que uno No esté pasando eso Entonces puede ser Grande rasgo Puede ser Grande rasgo ¿Cierto? Ya Es como Estadísticamente Puede que sí Estadísticamente Pero no es que uno Lo tenga Ya Excelente Ya Pero esta pregunta Yo se la voy a dejar Como reflexión Para que Para que piensen Sobre lo que vimos Hoy en día Durante Y otra pregunta Que estamos viviendo Etcétera Ya chiquillos La idea es que ustedes Refeccionen a través De esta pregunta Sobre lo que Estamos viviendo Hoy en día Ya Y que lo relacionen Con el arte Esta es la finalidad De De La asignatura De artes visuales Ya chiquillos Díganle ¿Cuál es el regalo? Lo voy a Participar Por interno Ya Para los que Participan ¿Hay un regalo? Para las que participan Algo participar Tanto La verdad Ya Así que Eso chiquillos Un abrazo enorme Y gracias por la participación Y perdón por el tiempo Que Se nos fue volando Así que No te preocupes No te preocupes Tranquilo Ya no te preocupes Ya profe Chao chiquillos Un abrazo Chao profe Cuídese Chao Chao profe Buenas ocasiones Chao profe Cuídese Chao Chao Chao